¡Hola a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Lego Harry Potter, chicos, colección, chicos. Estamos aquí. Lo último que hicimos creo que fue vencer al dragón, huir en Hogwarts de él. Y tenemos que continuar. Para seros sinceros, esta parte no la he llegado a jugar yo, ¿vale? No la he llegado a jugar, ¿vale? Así que ando un poco a ciegas. Es decir, es la primera vez que lo juego. Así que vamos allá, vamos a ver. Espero no entretenerme mucho, espero no perderme mucho y espero que por todos los lados no me pierda por ningún lado. Aquí está Harry celebrando que ha ganado y bueno, que ha conseguido el huevo del dragón. Ahí están los motos, todos al suelo. Harry genial, brutalmente bien. Vamos a continuar. Estoy solo con... Vale, estoy con Ronald. Estoy con Ronald y Hermian, ¿vale? No sé lo que habrá que ir haciendo por aquí. No sé a dónde tengo que ir, ¿vale? Vale, tengo que ir para allá. Lo siento, chicos. Menuda movida. Así que vamos a salir de aquí, ¿vale? Salimos. ¿Por qué? Porque podemos. Porque queremos. No sé a dónde tengo que ir, ¿vale? Ando un poco perdido. Así que no me culpéis a mí, colegas. Vamos para acá abajo. Por cierto, tengo el reducto. 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 Pero no se rompe. Ve, Ronald. Rómpete. Vale, no pasa nada. Solo le quitamos los metal. Pues nada. ¿Qué va a pasar, chicos? No pasa nada. No sé a dónde vamos, ¿vale? No sé exactamente qué vamos a hacer, ¿vale? A ver, colega. Tú te vas a romper. No hace nada. Ese está guagueado, ¿vale, chicos? ¿Para dónde vamos? No tengo ni idea. Como no hablan, pues no tengo ni idea, ¿vale? Está lloviendo. Vale, qué bien. Lo que sí. Esto no se le puede hacer nada. No. Este no lo he hecho ya. Es que tiene un brillo especial. Digo, a lo mejor no lo he hecho. Este tú vas a ver, ¿no? Pero bueno, vamos, reducto. Pues el reducto reduce. Vamos a romper a este gilipollas. Toma, pues listo. Hasta luego. Vale, vamos con el huevo, que no sabemos cómo. Vale, vamos a intentar descifrar el huevo, ¿vale? Te dice que te vayas a nadar con el patito. Vale. Pues nada, tenemos que volver para el otro, ¿vale? Esta es la escena que se supone que se chiva Cedric de qué tenemos que hacer, ¿vale? Tenemos que ir a los baños del tercer piso, creo recordar, a donde se encuentra Miltre la Llorona. Si no recuerdo mal cómo se llama, ¿vale? Miltre la Llorona. Tenemos que ir por aquí y a buscar a Miltre la Llorona para que nos ayude, ¿vale? Habrá un minimapa, un minijuego. Es el minijuego que habrá, ¿vale? O sea, genial, brutal, brutalísimo. A ver por dónde vamos. Que no lo sé. Le rompemos. Ya que estamos aquí, vamos a romper esto. ¿Por qué no? Aunque no necesitemos las monedas. A ver, necesitamos las monedas para ir comprando cosas y cosas de esas, ¿vale? Pero... Pero aunque no las necesitemos, pues... Es una auténtica locura, chicos. Esto está, ¿no? Eso nada, vale. Todo está, chicos. Llevo realmente... A ver, tampoco llevo tanto tiempo sin jugar, realmente. Una semana. Desde hace una semana que no juego. Pero... Madre mía. Es por aquí, ¿vale? Creo. Vamos a entrar. Vale, por aquí no es. Aquí me confundí yo, ¿vale? Aquí me he confundido yo, ¿vale? No es aquí, pero bueno. Aquí es algo chulo. Cosas que ir haciendo, ¿vale? Para ir consiguiendo cositas, monedas también, es muy importante farmear las piezas, las moneditas, ¿vale? Es muy importante farmear estos objetos, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, colegas. Nos dan un montón. Si os fijáis, llevo un milián y medio de monedas, ¿vale? Se va derribando aquí un montón de cosas, ¿vale? Vale. Vale. Vale, no sé cómo lo he hecho, pero lo he salvado. Aluno en peligro. Vale. No tengo ni idea de lo que he hecho, ¿vale? Y estoy haciendo, ¿vale? Mierda, maldito. Vamos a abrir estas cosas. Mirad, el patito. Hasta luego. Vamos aquí. Como veis, hacemos un montón de cosas. Que no sé de dónde... Ah, mira, esto hay que ponerlo aquí. Vale. Ponemos esto aquí. Es para farmear, sobre todo, fundamentalmente. Y conseguir algún objeto más. Se nos abrió. Estamos llenando esto, ¿vale? ¿Qué es esto? Ah, ya. Ya sé lo que es todo esto para mandarlo un correo. Vale. Vale, guay. Genial. Brutal. Punto. Haciendo 8. Desbloqueado, ¿vale? Como veis, era una cosa bloqueada que se me pasó a mí. Oh, esto es para enllenarlo, ¿no? ¿En serio? Pues nada. Se enllenó. Mira, el pato. A ver. ¿Puedo subir? Mira, chicos. Como mola. Genial. Brutal. Puedo volar. Puedo nadar. Bien. Que chulo, tío. En serio. Buena coña. Chulo. Mirad, chicos. Soy un dragón. Soy un dragón. Me he convertido en un dragón. Como mola. ¿Puedo subir al barco? Eh, mirad, chicos. Soy el capitán Jack Sparrow. Soy el capitán Jack Sparrow. ¿Y aquí puedo subir? No. Aquí esto no se para lo que se utiliza. Pero bueno, chicos. Hemos acabado con esta tontería, ¿vale? Me entretenía más de la cuenta. ¿Tú no quieres salir de aquí? Pues nada. Quédate ahí. Nosotros no vamos de aquí. Que por aquí no hacíamos nada, ¿vale? Hay que subir por aquí. ¿Os acordáis de la parte donde no podíamos pasar? Y eso. Pues ahora sí que vamos a poder pasar, ¿vale? ¿Por qué? Porque hacemos esto y a su casa, ¿vale? Unos cuantos globos. Vale, maravilloso. Anda que no se talló esto, ¿no? Y por cierto, aquí hay algo que hacer, ¿vale? Pero necesito, creo que a Cruzas. No, no, a Cruzas no, sino... Vale, vale, vale. Ya me acuerdo, ¿vale? Hay que hacer esto. Hacerlo bien, ¿vale? Vamos a pasar. Es un laberinto, como veis. Por aquí, por aquí, por aquí. Y no sé exactamente ahora para lo que sirve, ¿vale? Pero... Para algo servirá, imagino. Para echar de todo. ¡Bien! Gracias. Ladrillo dorado. Salvamos al caracol. ¿Cuánto tiempo llevamos? 10 minutos. Vale. 10 minutos haciendo el topto. Vale. No hay otra. Si no, no sería yo, ¿vale? Por cierto. Quiero esto. A ver. Colega. Compañero de la meteorología, ¿vale? A ver. A ver. Ahí. Digo, por si acaso. Mirad, chicos. Ahí está Meltor de la Llorona. Esperándonos. Que nos va a abrir sus cuartas, ¿vale? Vamos allá. Vamos a ver qué tal, Miltre. Miltre, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Nos damos una ducha juntos? No, no, no. Mejor que no. Lo abre. ¡Ah! Otra vez. Un sonido ese... Espantoso. Se ríe, Miltre. El otro chico se metió en la bañía, en la ducha. ¿Por qué no nos lo metemos juntos, cariño? ¿Por qué no nos haces? A nadar, a nadar. ¡Cómo mola! A ver. Esta escena la tienen currada, ¿vale? En plan... ¡Ah! Eh, mola un rato, ¿eh? Todos al agua, pato. Qué interés tiene Miltre que nos metamos a la bañera, ¿eh? Con ella. Pero bueno, hay que hacer cosas, así que... Vale, por aquí nada. Vale, uno de uno. Y como veis, es un... Es una maldita... Es un esto, ¿vale? Vale, como veis, hay unas cuantas cosas que conseguir aquí, ¿vale? Así que guay. Vamos a ver si conseguimos unas cuantas cosas. Hay una. Esta no la puedo... Vale, ¿puedo utilizar a Miltre? ¿Puedo utilizar a Miltre? Eso no lo sabía, chicos. Guay. Bueno, vamos. Vale. 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 Ah... No me sirve. Digo, a ver si me sirve, de casualidad. Sí, sí me sirve. Guay. Genial. Bien. Conseguimos hacer el Vigori. Y... Ostras. Esto no lo sabía yo, ¿eh? Esto no lo sabía yo, colegas. Pi, 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 pi. Una, dos, tres. Vale. Fantástico. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. ¿En serio? Ahora sale uno de esos. Seguramente que podamos. Creo que sé cómo conseguirlo, ¿vale? Creo. Pero bueno, vamos a poner primero eso ahí. ¿Por qué no? Miltre, no me siga, por favor. Oh, magnífico. ¿Y esto? ¿Puedo meterme? No me dejan. Ah, necesito la poción de fuerza. Vale, 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 vale. Necesito la poción de fuerza. Porque Miltre no creo que pueda ir a sola. Creo. A lo mejor estoy confundido y puede, ¿vale? Pero... Con Harry no puedo contar, ¿vale? Y Miltre tampoco puedo contar. Necesito traer a una gente mayor, ¿vale? Vamos. ¡Bien! ¡Genial! ¡Guau! Fantástico. Increíble. Vamos a darle eso a ese. Gracias, colega. Vamos a coger esto. Y nos vamos. Vale. A ver, cositas que puedo hacer o que a lo mejor no he visto. Vale. Vale. A ver, ando un poco perdido, ¿vale? Así que... Vale. Genial. ¿Y aquí qué hago? Vale. Vale. Vamos a buscar algo que hacer. Esta es la edad, ¿no? No sé si me falta una, pero no sé dónde dar, ¿vale? Maldito, ¿en serio? ¿Cómo es esto? No, en serio, ¿cómo es? ¿Cómo es? Me falta una y no sé cómo hacerlo. Vale, 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 vale. Pensaba que era un cofre para meterme debajo. Pero vale, compañero. Genial, lo hemos conseguido. Vamos allá. Bien, los dos. Y lo conseguimos, colegas. Lo que no he conseguido es la pasión de fuerza, ¿vale? Que ahí se abre y podemos bajar, creo yo, ¿vale? Bueno, sí, podemos bajar. Y de algún modo bajar. Y esto no puedo hacerlo sin fuerza, sin traer a un macho alfa, ¿no? Pues nada, ¿qué se le va a hacer, chicos? Nos quedamos con las ganas. Todo hay que decirlo. Pero bueno, espero haber cogido todo. Excepto cuando eso. Pero bueno, vamos para abajo. Aquí llegamos a los baños. Vamos, vámonos juntos. Vamos a bañarnos. ¿Por qué no? Te tienes que meter debajo del agua. ¿Cuál? ¿Cuál? Oh, no hay agua. Se enfada. Porque no hay agua. Oh, las sirenas. Vamos aquí. Bien, tenemos a Clef, Fred de la Cruz. Vale, era una de las que nos faltaban, ¿vale? Pues eso creo. Miltre, ¿tú puedes hacer esto? No. Tú no puedes y Harry menos. La única que puede es el mío. Vale. El mío. El mío. ¿Dónde estás, colega? Vale. Vamos con esto. Que no sé exactamente lo que hay que hacer. Hay que limpiar el cristal. Utilizamos la magia para limpiar, chicos. ¿Cómo veis esto? Vale, chicos. De bien. Vale. A ver, a ver. Esperad un momento. Vamos a montar algo. Vale. Un tren. Un tren. Cuchu, cuchu, cuchu. Un tren. ¿Para qué quiero un maldito tren? Aquí no puedo. No. Harry. Fuera. Cárgate de eso. Vamos a hacer que llueva. Ahora se ahoga. Pobrecita. Que se me ahoga. Tint, tint, tint. Gracias. Vamos a colocarlo. Y ahora a girar. Sale agua roja. Verde. ¿De qué color más? Amarilla, creo. Pues nada. Ahí están nuestros pantalones. La sudadera. ¿Cómo no? Harry en calgoncillos. Y nos damos la ducha. ¿Cómo se enfada? Pobre mil trenes. Pero bueno, nivel completado, chicos. Fácil, sencilla y para toda la familia. Está lloviendo. En este cuarto capítulo está lloviendo todo el tiempo. Pues si os fijáis. Flirt, flora del lago. Y tenemos dos. Dos esto de escudo. Y otro que podríamos haber conseguido. Pero bueno. Tampoco pasa nada. No nos vamos a morir, ¿no, chicos? No nos vamos a morir. Aquí está. Escogemos unos cuantos. Total de piezas conseguidas. Vale. Brutal. Llegaramos a los dos millones antes de acabar. Sí, a los dos fucking millones, chicos. Vale, 69. Fantástico. Y dejamos el capítulo por aquí. Para la de Twitch. Ahora seguimos. Para la de YouTube. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentar, suscribiros si no lo estáis. Compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Y que decir más. Que nos vemos en el siguiente capítulo. Con más. Y mucho mejor. Adiós. Apucha. Apucha. Gracias por ver el video.